La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en Uncharted 4 y vamos a jugar en la tumba de Henry Avery Bueno, supuestamente tenemos que ir a una catedral Yo soy Sam Yo soy Sam, ¿te acuerdan de esa película? Alta película Hay veces que me da ganas de volver a ver películas viejas Pero es como, ¿y el sentido? Si ya las vi Y Fran, ¿qué sentido tiene el arte? Y sin embargo nos hace tan felices Fran filosofando con Uncharted 4 Es que este Uncharted te lleva a eso, te lleva a pensar, te lleva a filosofar, te lleva a trepar, te lleva a ser de todo Pero es que viva el Fútbol Uncharted 4 ¿Subís? ¿Subís? ¿Rober? No sube Robert Se llama Sam, Fran, se llama Sam Vamos por acá Acá tiene que haber un tesoro, ¿no? Me juego la vida que acá hay un tesoro No hay un tesoro Eh, pero estuvo cerca, eh, capaz que había Bien, esta nieve me pone molesto Ok, con esto usamos el gancho por acá Sí, y ahí vamos Y ahora, por acá Uy, Roberto, pensé que me caía Mira, no tiene como una cara las grietas de esta roca Eh, y acá va a haber que usar el ganchito O sea Y ahora agarramos y enganchamos para este lado Esto estaba en el trailer, yo me acuerdo Bien, vamos subiendo por acá Bien, ¿crees que puedes hacerlo? Les recuerdo que fui Que fui al evento de Uncharted 4 Así que quiero que lo vean Porque subí un video Pero todavía no Todavía no lo subí Esto tiene sentido Creo que no tiene sentido Eso fue torpe Sí, sí, tiene sentido No, no tiene sentido, Fran No tiene sentido O esa Sí, mirá Mirá por dónde me trepé Repiola, ¿no? ¿Y esto? No, yo creo que tengo que pegar un saltito ¿Me ayudás, Roberto? Ahora lo he tirado Se me llega a caer la escalera en la cabeza Y te juro que nos caemos todos Robert, bájame la escalera Robert Ah, no ¿Qué vas a hacer, Robert? Sam Sam ¿Estás loco, Sam? ¿Estás loco, Sam? Sam No lo hagas Sam, te vas a caer, idiota ¿Ya está bien apoyado? Ay, no Le está haciendo hombrito Y ahora, Sam Me subo a tus pies Ah, viste El chabón se caía con Se caía con todo Ok, si nos caemos acá No solo nos matamos Sino que nos clavamos un coso en Bájame la escalera, Robert Te levantaré Ay, no Nos vamos a caer los dos Nos vamos a caer los dos Qué salto dio, ¿no? Ahora me dice Venganza de cuando me dejaste caer en la cárcel Y hacía spoiler, viste Al capítulo anterior Que realmente, bueno Fue hace tres capítulos Ahí está el cementerio Muy bien, allí está El dormitorio de los monjes Está a una corta distancia Dormitorio de los monjes Cementerio No llames a la mala suerte Ok, por acá no Por acá sí Vamos por acá Si me golpeo contra un árbol Me rompo los test De estarudos Pero no importa Hay el culito Eso es divertido Wow Ok, ahora hay que saltar, ¿eh? Sam, salta Sim, Simi Vamos Vamos, Sim, Simi Haría esto todo el día Vamos a seguir así Acá hay más gente Vamos a ir sigilosamente Me compraré un rotulador Sigiloso Pero bueno Se dice sigilosidad No, no se dice sigilo, Fran Sí, pero soy retrasado Y no me va Uy, me acaban de tirar Oh, qué buena esa Oh, qué mala esa Oh, qué buena esa Sí, 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 sí Ok, con cuidado chicos Que nos vamos a quedar sin balas Sin balas, sí Sin balas, Fran Y aparte nos tiramos como Rambo Y somos bastante idiotas Ok, se me acaba de tirar uno encima Oh, damn, 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 damn Son Van, damn Para, pa, pa, pa Me encanta Me están cagando a tiros Me están cagando a tiros Me están cagando a tiros Me voy a dejar caer Miércoles He muerto, Kakaroto Vamos a ir con sigilo esta vez Si te detectan, corre y trepa Sin que te vean Para volver al sigilo Me lo hubiera dicho antes Ok, vamos a encargar por este lado Que parece no haber tantos enemigos Vamos ahí Porque si me ven soy hombre muerto De hecho hasta podría matar a alguno Pero prefiero que no Ok, este sí A este sí Porque este está muy cerca, pobrecito Es como, pobrecito, ¿no? Tuvo mala suerte Ok, había uno ahí Y ni me vio Tendría que subir para este lado Sin que me vean Por acá Vamos sigilosamente Piremos a este No me vio nadie Me escondo por acá ¿Hay alguien atrás? ¿Hay alguien adelante? Este me tengo que bajar por acá Bien, no me vieron Vamos por abajo Vamos por acá ¿Qué cerca que sigo ese? ¿Cacaroto? 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 Bájate, Cacaroto Bájate, Cacaroto Bájate, Cacaroto Ok, me disparan de dos lados Pero le he dado un headshot tremendo Ok, a este no le puedo disparar Bueno, bien Por lo menos nos hemos Cogido una posición Ventajosa Fran, no digas Esas pagabrotas Esta Baroque Está buena Uy Bien Matamos a todos Quiero esa Baroque Poco riesgoso Alguien tuvo que haber escuchado eso Vamos, avancemos Bueno, ¿le gustó como disparo, chicos? Sí, Fran Te moriste en el primer intento En la primera cl... ¿Por acá puedo bajar? Bien Vos estás loco Vos estás loco, amigo No, estás re loco, amigo Vos por acá Ahí, pim, pam, pum Heredero De Cancún No sé ni lo que digo Yo lo digo Yo lo digo Los gameplays son así Vos no sabés lo que decís Vos lo decís Y si queda gracioso Queda gracioso Y si no, bueno Por lo menos lo intenté ¿No? Por lo menos... Oh, oh Ok, ok Ya sé dónde tengo que ir No hay gente, por suerte Y estamos bastante cerca del cementerio Lo que no entiendo es cómo hacían ¿Cómo hacían los pueblos originarios? ¿Cómo hacían para treparse? O sea, para ir al maldito cementerio Es que no lo entiendo Porque yo estoy haciendo unas cosas impresionantes Que no puedo pasar Con un maldito nueve milímetros Y una cuerda de la gran sota Y estos pasan como si fueran, no sé Al otro lado de esas paredes Capaz que no se había roto todo tan así No sé, qué sé yo Ok, ese salto no lo doy ni en... Ni en cinco mil años Y por acá no puedo subir Voy a intentar pegar un saltito más tranquilo acá O bajar por acá Y después retomar Hacia abajo Tranquilo, hermano Ok, acá hay gente Ok, no me vieron, no me vieron No me vieron Quédate ahí que no te ven Quédate ahí que no te ven No me ven No me ven No me ven Quédate ahí que no te ven ¡La pelota no me ven! Ok, maté a uno Ok, maté al otro ¿Listo? Aquí no ha pasado nada Vamos, Nathan Que no ha pasado nada Sí ha pasado, sí ha pasado, sí ha pasado Sí ha pasado, sí ha pasado Bien No, no lo maté Ahí está, ahora sí lo maté Me gusta más la otra arma ¿Qué te puedo decir? Me gusta más la Barok 4 Mirá esta, tiene seis balas Espero que sirvan Las voy a usar La próxima bala la uso contra un enemigo, eh Así que ojo Lo fácil que era agarrar Subir por acá Y irte a, no sé A la miércoles Pero no, él se quería tirar por ahí Están tirando bombas todavía Ok, si me trato de tirar así Caigo acá justo y me trepo Ok, soy más bolas que No, 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 no Te tenías que subir ahí, hermano Mirá, ya entendí lo que había que hacer Y lo había hecho bien Pero, pero soy manco, soy manco Vamos Mirá, Sam Yo te voy a enseñar Sam Mirá, vos primero Correte, correte Querido Correte, querido Correte, querido Mirá, vos le apuntás con un arma Y se corren enseguida ¿Viste? ¿Viste cómo se corren? Voy a pegar un salto acá Ahí Y ahora salto acá No te caigas, inútil Ok, ahora tengo que pegar un salto hasta ahí Que no sé cómo lo voy a dar Pero yo lo voy a dar Mirá ese salto que dio Pero por favor Pero qué buena física Pero que veo al fútbol Y ahí salto para acá Y me voy Sam, venís Mirá, Sam lo hace a la primera En mi hijo de frutas Bueno, capaz que no lo hace a la primera ¿Quién sabe? ¿Quién te dice? Vamos por aquí Uno, dos, tres, cuatro Y mirá, de repente Es esta acá arriba Sam Es un capo, Sam No sé cómo hicieron Porque no lo mostraron ¿Viste? No lo mostraron Son atrevidos Tipo, no le gusta mostrarse Sam es tímido No le gusta mostrarse ante las cámaras Ah, el viejo Sam Siempre es tan atrevido Sam, ¿dónde estás? Ojo que te disparo, Sam Bien, ¿ahora para dónde, Sam? Yo creo que Pues Tenemos que intentar saltar ahí Y coger Sam, tú solo piensas en esas cosas Bien, mira Si encaro para acá Y tengo un saltito Bien, podemos cruzar ¿Y Sam? ¿Lo vas a hacer o no? Sam es tímido No le gusta saltar frente a las cámaras Te hemos pillado, Sam Te hemos pillado ¿Pero qué estás diciendo? Hay que deslizarse de nuevo Ok Esto se ve un poco más peligroso ¿Peligroso? Vos no me conoces ¿Cuál es eso? 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 Volvieron a pegar un tiro A ver cómo lo hace Sam Muy bien, Sam ¡Zoom! Se caía abierto Y se caía ahí nomás ¿Viste? Da un salto de repente Y se caía ahí nomás No, pero seguro que esto es mejor No, acá no, acá no, acá no Acá no, acá no Acá no Acá, ¿sabes qué? No Pero podés subir por acá Y ahora sí te tirás Así que esto estuviste haciendo todos estos años Saltando entre ruinas Saltando entre ruinas Sí, eso y Vamos Sam Salta, 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 salta Ah, bien Si no saltaba bien me moría ahí, eh Así que fue debido a muerte ese salto Aunque no lo parezca Sí, Fran Lo parecía Y lo hiciste de pésima manera Y ahora salto acá Y salto acá Es que ya soy el dueño del parkour Miren, en este juego Es que me lo paso así Tim, pam, pum Ni siquiera, mirá Mirá Voy así Tiki, tiki, tiki Viene un enemigo Lo cago a atribuir Así está Mirá Yo me lo pasé Hay que trepar más Trepo más Mirá, salto acá Salto ese pájaro ¿Crees que salto donde esté ese pájaro? Sí, mirá ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir para acá Pan comido Pan comido No sé ni qué tengo que hacer Yo lo hago Ok, ok Para acá no se podía saltar Ok, ok No, no No, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me morí Sí, amigos Esto me va a bajar la puntuación o algo ¿Qué puntuación, Fran? Si tu puntuación está negativa Le debes puntuación en el juego Sí, eso también es verdad Lo acabo de entender, amigo Primero tengo que saltar por aquí Luego tengo que saltar por aquí Luego tengo que tomar impulso Y saltar por aquí Y ahora por acá Y ahora me trepo Mirá, yo te muestro ¿Ves? Acá Este camino Y encaro para el frente Y ahora supuestamente tendría que estar al maldito cementerio Este es el cementerio más difícil de acceder del mundo Ahora voy así porque soy el rey del parkour Voy así ¿Por qué vine para este lado? Yo la verdad ¿A quién se le hubiese ocurrido ir para el único lugar que estaba marcado con la cámara? Es que aquí ¿Y ahora qué hago? A ver, a ver, a ver A ver si puedes A ver si hoy va por más A ver qué pasa Nunca me sale saltar ¿Sabes qué? Nunca me sale saltar con el L1 Porque cuando vas tomando la carrera Para dar el salto bien Lo doy re fácil Y después Es como que Como que Cuando lo dejas un ratito Mirá, ahora te voy a mostrar Cuando dejas un ratito con el coso colgado Como que toma un impulso tremendo Mirá, mirá, mirá el impulso que toma Mirá el impulso que toma Aguanta Y ves si ahí es re fácil de saltar Pero como que tenés que esperar un poquito No podés hacer todo de primera Ok, ahora vamos para acá No más fácil tirar dinamita Sí, te cagan a tiros Capo, te re ven ahí Che, Sam, ¿qué te pasó? Sam se cayó, viste Sam se había caído hace medio Ahora y el chabón dame una mano Sí, en el funeral Le va a tener que dar la mano querido Está pesado ¿Y si era un brazo en el gimnasio? Uy, qué gargada Me dejó Ah, ahora sí Y ahora lo suelta seguro Y se da un ruido tremendo No entiendo cómo no dejó Que hiciera ruido Que se agarró las manos Contra la puerta o algo Estoy seguro de que acá Hay algún premio o algo No, mirá, no hay un tesoro Me recagaron Bueno, acá hay que esconderse He recogido una entrada de diario Oh, ¿cuál se pulsaba Para recoger el diario? ¿Dónde supuestamente Descansa Henry Able? Busquemos esa tumba Es esta, Roberto Parece que Rafe ya estuvo cavando Ah, genial Lo bueno es que no tiene idea De qué está buscando No entiendo qué estoy haciendo En el diario este Esperemos que no Yo creo que la tumba está oculta Tipo hay que saltar o algo Esta tiene un par de alfanges ¿Cuál, Roberto? ¿Sam? Como con el pergamino de la cruz Si es esa, ¿no? De Mel Gibson Mel Gibson Mel Gibson está muerto Mel Gibson está muerto Nooo ¿Para cuál era? Pero las fechas están mal Bien Una menos y Quedan un montón 1659, 16 y 99 99 O sea, el día 99 Del 16 No Murió en 1699 Y nació en 1659 Ok ¿Y qué más tengo que ver? Alfanges cruzados Calavera y huesos cruzados Calavera y huesos cruzados Fuicio, ¿eh? ¿Esta? A ver esta Las espadas coinciden Veamos ¿Qué onda la fecha? Cualquiera, ¿no? Las fechas están mal Qué bronca Cuántas tumbas hay acá, ¿eh? Qué lástima que ahora La gente muere menos Digo, qué bueno, ¿no? Porque así menos tumbas En las que buscar Ok, puede ser que esté acá Y yo no veo un Cotchoris acá Ok, necesito espadas Espadas Y calaveras Y no hay espadas Ni calaveras Ok, 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 ok Esta puede ser, ¿eh? Esta puede ser No coinciden No, fecha incorrecta Y espadas que no coinciden Que lo parió Y esta tampoco Ok, yo creo que debe estar Oculta la tumba En algún lado No, esta puede ser, ¿eh? Ojo Esta es, ¿eh? Es esta Qué bueno las espadas coincidan Es esta Y el año también El nombre, ¿no? ¿Se da otro nombre? ¿Cacaroto? Benjamin Bridgman El alias de Avery Esta calavera se ve extraña Ahora activa algo Si no fuese parte de la piedra Bueno, lo raro es que No es el sello de Avery Ah, sí La calavera debería estar Ahora sale y lo cojo De perfil No Anda, qué bueno Qué bueno que está esto Por favor No Esto no lo encontró a nadie ¿Me vas a decir? A ver, ¿qué tenemos aquí? Me está jodiendo Qué bueno Mirá esta tumba, nene Y todo Por la pantalla Del bondi Que pasó recién Y de Fran MG, amigo Acá seguro que no hay enemigos Que las están esperando Por una emboscada No, qué bueno Acá está guardando Todas las arobades Ja Re duro ¿Eso es un tesoro? ¿O qué es? Sí, una de las monjas Escribió esto ¿Qué escribió? A ver Sí, la verdad que sí Re interesante lo que escribió ¿Qué escribió, chavo? No sé Pero debe ser alguna boludez Así que no le vamos a dar importancia Fran Decía el significado de la vida Una boludez sin importancia Dije Búscalo en Google Busquen en Google El significado de la vida Y todo lo demás Y les va a salir un número Ese número lo juegan en el loto Y se ganan algo Después fíjense Van a ver Lo van a ganar Wow Están todos aquí ¿Este es Jesús? ¿Este es Jesús? ¿Este es Jesús Cristo? Jesús Dimas en la izquierda El ladrón penitente Gestas a la derecha El ladrón imbécil ¿Y eso qué quiere decir, Cacaroto? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Eso debe querer decir Que hay que poner algo por acá, ¿no? Vamos a preguntarle Oye, Roberto, dime Bien, Avery Se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos Mirá, un acertijo Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces Bastante bueno Esto tiene que ser un acertijo En el que tenemos que pulsar las cosas azules Según algo ¿No? ¿No? Como botones parecen Aunque no me deja pasar ¡Oh! Una especie de lámpara ¿Y si la encendemos? ¡Chimenea! Dame tu encendedor ¡Chimenea! Parece un jugador de boca Que se llamaba así ¡Chimenea! ¡No tanto como tus pulmones! ¡Gracias, padre Duffy! ¡Oh! ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? ¡Ja! Y ahora pasamos No, mira Está todo marcado Por donde tenemos que poner los puntos La luz viene del otro lado Oh, a lo mejor hay que poner la luz Y hay que acomodarlo Ok I got you, man I got you, Pikachu Bien, veamos aquí Ok, esto hay que girarlo de alguna manera Ah, ok Esto es fácil Ahí va Ahí va Eh, eh Aquí vamos Eh, eh 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 Probablemente debas alinear ambas luces Ahí va Va como piña, Roberto Pero no me llamo, Roberto Me llamo Sam No me rompas, Roberto No me rompas Ok Esto lo tengo que girar de alguna manera Tengo que unir los puntos Pero como uno los puntos Si esto es muy complicado A ver, esto lo puedo poner acá Como que no enganche esa luz de ahí Ahí engancho una Esto siendo como un dibujo, ¿no? Ahí va siendo como un dibujito Pero no hay manera de que enganche las dos Salvo Que ponga Estas Así Y que después Ponga Estas Acá Y Apa La papa Que no era tan fácil esto, Roberto Mira Chistes de gallegos, ¿viste? Roberto Que lo he hecho Roberto Roberto Lo conseguí Lo conseguí Bien, vamos a ver, Roberto ¿Qué onda es esto? Ahora sale No sé Salen 200 cucarachas o algo Muy bien Intentémoslo Es un nido de ratas ¿Qué es eso? Me atrasaste, pero wow Un tesoro equivocado Holy shit Linda vista Qué buena vista, ¿no? No hay tesoro Y el tesoro, el tesoro está Es una pista para otro tesoro ¿Ves aquellas cruces? Hay que ir ahí ¿Es eso una cueva? Justo abajo Sí Creo que Avery intenta mostrarnos el camino Siempre Firme junto al pueblo Mostrándole el camino Siempre marcándonos el camino Avery, amigos Y a Rien Rí Regresar hacia allí Significa volver hacia la catedral Y devuélvete Ok, vamos a tener que cagarnos a tiros Me parece que eso es lo que quiere decir Vamos, cacarota Vamos, tranquilos Y total, tenemos una K47 ¿Qué podría salir mal? Y ahora, cuando queremos subir Aparece Robertito y sus amigos O Rave También le puedes llamar Rave Yo le llamo Robertito Me cae mejor el nombre de Robertito Pero seguro va a ser Rave ¿Cuánto que aparece? ¿No? Mierda Ahí viene Ok Pero si tenemos que ir para allá No creo que haga falta Ni pelear Ok, a lo mejor sí Creo que no, eh Ok, me acabo de suicidar Como el más estúpido Pero, pero, eh, eh No fue culpa mía No fue culpa mía Creo que es hora de cagarnos A tiros con todos Si yo tiro una dinamita No creo que pase nada Ok, un chabón Vamos acá Cubiertos Despacio Ahí no debe haber nadie Así que vamos a encarar por acá Ok 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 Bien, no me vieron 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 Sigiloso Y precavido Y precavido No puedo ir por ahí Tengo que bajar Y seguir por acá Eh Cubierto 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 Ok, cómo ven ¡Apa! Ok Cagamos Si yo me cubro No me ven 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 Ok Estoy cubierto En un buen lugar Si yo me cubro No me ven He dicho Además tengo dinamita Para tirar a montones Vamos, vamos, vamos Hay que poner más huevos Que los matamos Vamos a escondernos Un poquito Porque nos van a romper El Cuidado Ahí Roberto Sergi Roberto Ese es buen jugador Ese es buen jugador Che, me están disparando Ganaste un trofeo A la cabeza de la clase Me acabo de Bueno Acabo de disparar Muchos headshots Ese es uno de los Trofeos Y otro de los trofeos Es que Que buena puntería Que tengo, no? Si, re buena Le estaba disparando Una ventana Ojo que me acaban De tirar una granada Que puntería Tienen estos hijos De su madre Bien, no pasa nada Me encanta El efecto De las balas Pero que arriba Fuego con un charter Vamos Vamos Bien, me acabo De quedar sin balas Pero Tengo Dinamita Correte Roberto Ok Acabo de matar Al fantasmita De Dinamita A este no le puedo dar Ni en pedo Pero si es uno solo Ya refue Nos revimos Roberto Mientras voy recargando Voy recargando Y tengo 29 De acá Pero voy a ir A buscarlo No voy de punto Voy así de frente Voy a ir escondido Incluso Creo que así no me ven Roberto ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Roberto Ok, aquí hay un enemigo muerto Pero estoy seguro Que había otro por aquí Robertito ¿Dónde están Robertito? Voy a lanzar un tanque De propano Robertito Se lo voy a tirar En la cabeza Mira esto Robertito Ok, me acabo De destrozar la cabeza Y acabo de llamar La atención De 200 personas Pero eh Robertito Eh, que casi los mato Robertito Acabo de romper Toda la pared Uh, mira se cayó acá Hola Robertito Bien, creo que está despejado ¿Tenés arma Robertito? Podría haber salido mejor Mira tu culito Seguimos respirando Es suficiente Bien, estamos vivos ¿Qué puerta? ¿De qué puerta Me estás hablando chabón? Yo no sé O sea, yo no sé Ni cómo estoy vivo ¿Esta puerta decís? Esto podría ser una puerta ¿No? De un papá Bien, vamos a ir A llevarnos este tanque Por las dudas De prole y proprileno Y vamos a abrir una puerta Que no sabemos Ni qué puerta es esa ¿No? Hay que tirar dinamita O algo No, simplemente con triángulo Porque hay veces Que necesitas dinamita Para abrir puertas Y hay veces Que la puedes abrir Con un simple botón Bien Amigos, si me ayudas Te agradezco La verdad Te agradezco Y ahí aparecen Todos los malos Mira, no hay nadie Sí, piedra libre Vamos Para todos mis compas Pica Vamos Y ahora sí Viene Roberto Y el Malo es ¿Vos sos la pesada, nina? Vamos ¿Cómo vienes? Genial Esperaba encontrar el tesoro Ahí atrás Pero ya sabes Nunca es tan fácil ¿Verdad? No en mi experiencia Además estaba esa cosa genial De las constelaciones Sí, fue genial ¿Y ahora para dónde? Ok, yo creo que como que falta Una escena de acción Más por acá, ¿no? Que se va a venir ahora Y va a ser muy potente Cuando nos encontremos Con Rafe Sus amigos Y Plaza Sésamo Y Barney Ok, por acá podemos bajar Sí Nos tiramos por acá Y después saltamos acá Bien Se viene la escena de acción Muy potente Me parece Porque nos dieron muchas armas Los enemigos No, realmente no Mirá, ya pasamos Ok, abajo de esa cruz Ahí quiere Avery que vayamos Ok, abajo de esa cruz Hay una cueva Lo consigue Ey, Viri Me calles bien Es que ríen ríos O sea, no podemos no hacerle caso Ahí vi un tesoro ¿Lo vieron? Sully Ey, Sully Estamos siguiendo el rastro Pero el tesoro Está más cerca de la catedral De lo que pensamos No me deja bajar Mantén encendidos esos motores Regresaremos pronto De acuerdo Avísenme Lo haremos Qué buena foto para la miniatura, ¿no? Pará, pará Foto miniatura De Orión Es Orión Es Orión No me jodas Porque es Orión Vamos, Orión Estamos en las aventuras de Orión Amigos y amigas Por la pantalla de Fran y M.G. Para todo el mundo Usé el gancho, Kakaroto Bien Y ahora Algo me dice que ahí hay un enemigo Son dos Pará, yo los puedo detectar Ahí detecté uno Y ahí detecté el otro Y ahí detecté otros dos Vamos por acá Vamos por acá Escondidos Con carpa Con cuidado Y cuando los tengamos ahí nomás Los agarramos Vení, vení Vení, vení Senta conmigo Porque vas a dejar de hablar Pero me vieron La conferencia Es un Mamá Estoy escondido entre la selva Entre las plantas Ok, me acabo de tirar al suelo Porque soy Retrogrado Deja que parale Y matalo Bien Acá no hay nadie Acá no hay nadie Qué lindo el efecto del agua, ¿no? Sí Y habrá cada vez más A medida que nos acerquemos Son como una patrulla roja No, hay que tener cuidado Porque están defendiendo todo Y hay que tener cuidado Ok, ¿cómo subimos ahí? Con el L1, ¿no? Con el gancho Mmm, pero ¿para dónde? Podemos usar ahí Esta escalera Ven, encontró una escalera Te hago Te hago la manito La manopla que te gusta ¿Te querés que te ponga la manito, Roberto? Yo te pongo la manito Como te gusta a vos, Roberto Te pongo la manito en el culo Esa En el juego anterior Lo hacías con una chica Y le mirabas todo el culo Mientras decía ¿Y qué hacemos? ¿Salto? ¿Qué haces, capo? ¿Me vas a dejar solo? ¿Capo? ¿Capo? Me recabió Bueno, me abandonó Abandonado por mi propia familia Ya nacen así Con el corazón ortivo Y tengo frío en las manos Ah, al fin, chabón Ay, no Se le cae esto Exactamente, ¿qué haces? Te busco Ah, y ahora tiro la boleadora de mi vida ¡Gracias! 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 Y con el E1 me voy trepando Es que este juego es tan predecible Me encanta Me fascina este juego Es lo mejor que encontré en mi vida Gracias, Sam De nada, hermano No construyeron esto No hay forma Es alguna clase de sistema de poleas Ah, para levantar un montón de tesoro Para levantar algo ¿Cómo no lo noté antes? Ah, re idiota, viste Chabón, ponía el coso ahí Me puedo bajar por acá, eh ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¡Bum! Se la redaba Ok, no Pero si yo hago así Mirá el chabón Está haciendo ser Spiderman conmigo Hermano, me has estafado Ahora me voy a caer al río Mirá, yo me voy a tirar Y tú no te tires Porque si tú te tiras Pues me matas, caca Muchas gracias El chabón no tiene ningún problema Con las manos solas Trepa por un coso que está más congelado Que no sé qué Yo no lo entiendo este juego ¿Me tiró? Y ya fue Bien, ahora me voy a tirar, Robertito Así que tírate bien Ahí está Tal vez esto no fue tan buena idea ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y ahora para acá Ok, con cuidado, eh A la una A las dos Y a las tres ¿Por qué soy un fracaso en este juego? ¿Por qué? Y ahora Me trepo acá Tan difícil era saltar, Nate No tengo suerte con esa boleadora, eh En camino Yo pensé que se hacía miércoles Eso fue asombroso Sí, asombroso, asombroso Dale, vení Porque esto es tenebroso ¡Ja, ja! El versito, amigos Ok, ahora hay que subir Así que anda subiendo Con cuidado Porque esto no creo que aguante De hecho se va a caer en cualquier momento Y ya debería haber tenido una idea Para dónde ir ¿Para dónde ir? Me voy a tirar Me lo voy a tirar, cacaroto Así que ten cuidado 3, 2, 1 ¡Woo! Ok, si me pongo esto Uy, los músicos ¡Uy, no, 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 no! ¡JACO! ¡Ay, soy el peor que el monito ese de Whatsapp! ¿Qué tenía que ver el monito de Whatsapp? Bien, subimos Ok, ya entendí cómo tengo que hacer Tuve mala suerte Me choqué y me golpeé los Los, los que nunca te querés golpear Vamos por acá Y ahora salte ¿Qué está? Tampoco era tan complicado Claro, pero yo que soy muy Muy manco Ahí sí Ahí sí se complica Con carpa Que se te caen cosas encima Ok, debería subir por ahí Pero no puedo subir por ahí Si yo pego la vuelta Cosa de la colina Se rompió Ah, me vas a hacer pegar un salto así ¿Really, nigga? ¿Really, naughty dog? ¿Really? Debo decir Que tienes una gran habilidad Para romper cosas Para romper las bolas ¿Qué me lo digas? Ah, no, y ahora rompe la escalera Muy bien, Nate Muy bien Muy bien Eso es la verdad ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? Sí Como decía Sí, sí, sí Qué chabón Bien, espera Yo mereces ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 Supongo que es de familia, eh Ah, no Dame algo para tirar las boliadoras Ojo, ojo Ahí puedo tirar las boliadoras, eh ¡Oh, boliadora, boliadora! ¡Boliadora, que se va! Yo te subo para arriba Y ¿pa dónde vas a subir? No siento las manos Mi sangre se volvió aguado A nieve de esos años Sí, bien No te preocupes En el peor de los casos Perderás algunos dedos Con el frío este que haces, sí Porque ahora que hay que dar la vuelta Te ayudo a subir Mira, mi gato, durmiendo ahí Una de dos Pues este capítulo es tan largo Para que se me corte justo ahora O no sé Pero vamos ¿Venganza por lo de la cárcel? No, dale Y ok, y esto es lo que pasó, chicos Que se me desconectó la cámara Porque este capítulo es el más largo de la historia Y no sé dónde ir ¿Dónde iré? Ok, hay que pegar un salto de fe Ok, acá hay ¿Por qué me salta el arma? ¿Hay que matar a alguien? Sí Dios A nosotros no, ¿no? Mercenarios Acesinos a sueldo Cuidado Nos acercamos a Rafe No sé Ok Vamos por este lado, amigo Vamos por acá Tenemos que ser sigilosos Extremadamente sigilosos en esta Porque como no lo seamos, amigo Habremos muerto Uy, pensé que me caía y no lo veía más, eh Che, para Siendo sigiloso yo Le puedo tirar las goleadoras ahí Tengo sangre caliente No, pero le puedo disparar ¡A eso! Miércoles Ahí vienen Ok No pasa nada Si me mantengo oculto Uno Uno Dos Cuidado la bomba La bomba La bomba La bomba Boom Ok, acá hay enemigos Atrás, Kakaroto Atrás Adelante Atrás A los costados A los costados Pero si eso es una caja vacía Kakaroto Debo disparar Chan, 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 chan Chan, chan, chan Orion Ahora dispara balas Chan, 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 chan Chan, 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 chan Por lo menos ahí ubiqué Donde estaban los otros, ¿no? Sí, ahí estaban Había uno ahí Y había otro ahí Y había otro por acá, ¿eh? No, no Había uno al lado Había uno al lado What the fuck Había uno al lado Había uno al lado Había uno al lado Pero qué puntería Ni qué ocho cuartos Me acaba de pegar En la cien Y casi muero ¿Me están disparando de atrás? Sí, ahí estaba Y ahora este ¿Dónde estás, Kakaroto? Ahí estás, insecto Perfecto Recuperamos un poco de munición Y cubrirte acá Porque ahí hay uno Muerto No, no está muerto Ok, tengo balas Qué buen tiro, nene Y ahora nos vamos Tararán, tararán Espero que no quede ningún idiota Sí Bien, no se dejaron ninguna bala Así que nos vamos Vámonos de aquí, Vegeta Cuidado Tal vez quedó inestable luego de la crisis Inescape, pum Se derrumbaba todo Qué bueno que está esto Vamos Ayúdame con esto Esto es típico de un Charter Que te levanten cosas para pasar Muy bien Chao, morimos Algo me dice que vamos a morir, Kakaroto Haz fuerza Haz fuerza, haz fuerza Se hacía Super Saiyajin Qué buena serie era Dragon Ball Vamos Vamos a ver por dónde escapamos por acá No hay problema No hay problema Oculto porque acá hay gente Acá no hay nadie Bien Me tengo que tirar Me tengo que tirar Sí Vámonos Vámonos Que soy mejor que Spiderman Ok, acá Ah, esto está interesante Acá hay que tirar para acá Pero no sé por qué Pero no sé por qué no me deja Algo me dice que va a haber enemigos O algo Pero no los detecto Lo cual es extraño Tenemos que tener mucho cuidado Pero dónde están los enemigos No están Ten mucho cuidado sobre esas Ah no, qué bueno que está esto Este es el mejor juego que jugué en la vida No puede ser que esté tan buena esta escena Vamos para acá que hay más estabilidad Ok, no hay forma Tengo que saltar ahí No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance Hay chance Hay chance Hay chance Estamos bien Estamos bien Una entrada de diario Wow Qué interesante Apunta, apunta Pero qué va a ser la entrada de diario Dale, vení Suiza Que vienen los enemigos Che, y los enemigos acá no pueden acceder o algo Porque esto parece totalmente habitado Por alguien Pero no veo a nadie acá Algo me dice que están esperando todos agazapados ¿Qué tormenta? Estamos a punto de entrar a la cueva ¿La cueva? Sí, perderemos contacto por un tiempo No te preocupes Se viene una tormenta de nieve Dejaré la luz encendida para ustedes Muy bien Te llamaré pronto Tengo un miedo yo, chicos Se viene la tormenta de nieve Ay, Orión Ay, Orión, querido El pueblo está contigo A ver De esta cueva no saben nada los soldados Algo tenían que saber Creo que somos los primeros en entrar ¿Seguro? Vamos Algo me dice que no, eh Hoy me olvidé de desayunar y creo que fue la peor decisión que tomé en la vida de la historia Ok, esto debe ser un acertijo o algo Hay que meter una esfera del dragón Vamos a buscar las esferas del pum No salga más la mano Es pegajoso ¡Apa! Hay una palanca aquí o algo Hay una palanca Pará, pará No estarás en... Tira, tira Returbio Returbio No tires de la palanca Ay, no La sacó rápido, viste La sacó rápido ¿En serio? Era pegajoso Una decoración interesante Sí, bueno, ahí estuve yo cuando lo construyeron Zik, Mint, Alegrán Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso Aquellos que sean indignos Un destino lúgubre Y ellos que son las dos que les esperan Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta Esto No es de Avery Chan, chan, chan ¿Qué dices? ¿Qué dice? Es el pirata de Rhode Island Tomás Chu Sí, pero no puede ser él Es decir, sin duda es su sello Pero Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery Sí, al menos eso nos dicen las historias ¿Y si ese se salvó? Sí, realmente es La marca de Chu Eso significa que está involucrado en todo esto ¿Cómo? Algo me dice que se viene la tormenta Que nunca lo vamos a averiguar Apunta Se terminó señores el capítulo Aquellos que sean dignos Ese va a ser el próximo capítulo Nos vemos en la próxima chicos Me anoto todo Vos anota, vos anota Nos vemos en la próxima Si les gustó dejen me gusta Este fue un capítulo largo Pero bueno, la pasamos bien Así que si les gustó Suscríbanse Que acá abajo está el botón de suscribirse Y nos vemos en la próxima Como siempre un abrazo, un saludo Y hasta pronto Chao Chao Woo Woo